Modularización de programas, definición del módulo y características, paso de parámetros y tipos de módulos, función y procedimiento. Muchas veces a los problemas complejos los descomponemos en partes. Cada una de esas partes tiene su propio conjunto de tareas y que, al ser realizadas, forman una solución mayor. Modularización de programas, definición del módulo, son porciones o segmentos de código independientes y reutilizables, ya sea en el mismo programa o en otros programas. Como vemos en la gráfica del módulo principal, tenemos subprocesos que, a su vez, también tienen su propio conjunto de tareas. Observamos los dos ejemplos de programa. En el primer programa de lado izquierdo, el módulo principal invoca a un módulo 2, que a su vez invoca a un módulo 1. Y este módulo 1 también puede ser invocado directamente desde el módulo principal. O también puede ser invocado en otro programa, que está a la derecha, y a su vez podría tener su propio módulo para invocar. Paso de parámetros por valor y por referencia. Vamos a hacer un ejemplo con la variable A para el paso de parámetros por valor, el cual crea una copia de la variable original, y los cambios solo afectan a la copia. Y la variable B para el paso de parámetros por referencia, cuyos cambios que se realicen afectarán a la variable original. Observamos el programa, tiene la cabecera, el módulo principal, y desde la línea 4 a la línea 15, un módulo que hemos creado. En la línea 19, declaramos las variables x y y, le asignamos los valores x igual 1, y igual 1, cada variable tiene su propia dirección de memoria. Y en la línea 25, invocamos al módulo, enviando como argumento las variables x y y, es decir, los valores 1 y 1. En la línea 4, se activa el módulo, en el que la variable A recibe el valor de x, 1, y la variable B recibe la dirección de memoria de la variable y. Por eso va acompañado con el Aspersand. Si queremos realizar algún cambio, por ejemplo, en la línea 6, A++, A ahora actualiza su valor en 2, y en la línea 8, B++, el valor que se actualizará será en la dirección de la variable que tenemos, en este caso, y. Es decir, y ahora es 2. Comprobamos, en la línea 11, mostrando el valor de A, que es la copia de la variable original, ahora cambio a 2, y en la línea 13, mostramos el valor de la variable B, y se muestra el valor en la cual se tiene referenciado con su dirección, es decir, se muestra el valor que está en Y. Finalizado la línea 13, 14, se regresa al módulo principal, en la línea 25, y se continúa con el resto de línea de código. En este caso, en la línea 28, mostramos el valor de x, x fue la variable original, mantiene su valor inicial de 1, y el valor de la variable Y, si fue cambiada, porque se tuvo la dirección de memoria. Tipos de módulo. Pueden ser procedimiento o función. La diferencia, el procedimiento no devuelve valores, y la función sí devuelve un solo valor. En ambos casos, puede tener o no argumentos, es decir, variables. En el caso del procedimiento, como no devuelve, se antepone la palabra void, que significa vacío, es decir, tipo de datos sin especificar. Mientras que en la función, se antepone el tipo de datos del valor que va a devolver. La creación del módulo puede ser de dos formas. La declaración en la cabecera o prototipo, en la cual en la línea 4 se declara como si fuera una variable. Luego, se invoca el principal, en la línea 11, y ese módulo puede estar creado, después del principal, en la línea 17. La otra forma es crear antes del módulo que lo invoca, es decir, ya no declararla en la cabecera, sino crearlo antes del módulo que lo va a invocar. En este caso, está creado en la línea 4, y en la línea 20 se está invocando. Procedimiento, no devuelve valores. Ejemplo con argumentos. Tenemos el programa, con la cabecera, el módulo principal, y un módulo que se denomina sumar. Luego, en la línea 16, se crean las variables a y b, se ingresan los valores en a5, en b3, y en la línea 24, se invoca el módulo sumar, enviando los dos argumentos a y b. Se activa el módulo sumar, en la línea 4, que tiene sus propias variables a y b. Recibe el valor 5 y el valor 3 en el orden respectivo. Internamente, en la línea 6, se crea la variable c, ya que va a ser un valor que recién se calcula y no se está recibiendo desde ningún otro módulo. En la línea 8, hacemos una suma, y como es un procedimiento, solamente mostramos el valor de la suma en la línea 10. Como ya no hay otras líneas de código, en la línea 12 se finaliza y regresa al módulo principal, en la línea 24, donde se invocó. Continuando con el resto del programa, si no hay nada más, finaliza en la línea 26. Ejemplo sin argumentos. Observamos el programa. Observamos, en la línea 21, se invoca el módulo sumar y esta vez no tiene argumentos. Por eso es que no se lee ninguna variable previamente. Se activa el módulo sumar en la línea 4, voy a sumar, e internamente se declaran las variables a, b y c. Se ingresa el valor para la variable a en la línea 9, el valor de la variable b en la línea 12, línea 14, se realiza la suma, finalmente se muestra la suma en la línea 16. Se finaliza la línea 17 regresando a la línea 21 donde se invocó. Y se continúa con el resto del programa. Si en el resto del programa ya no hay más líneas de código, se finaliza en la línea 23. Función devuelve un valor. Ejemplo con argumentos. Observamos el programa. Tiene cabecera, módulo principal, el módulo sumar, y desde la línea 15 se crean las variables a, b y sum. Línea 18 ingresa el valor de a, línea 21 ingresa el valor de b, y en la línea 23 se invoca el módulo sumar enviando como argumentos las variables a y b. En la línea 4 se activa el módulo sumar creando sus propias variables a y b, las cuales reciben, en el orden respectivo, los valores 5 y 3. En la línea 6 se crea internamente la variable c, ya que se va a calcular dentro del módulo y no se recibe desde otro lado del programa. Línea 8 se aplica la suma, y en la línea 10, por ser una función, retorna, devuelve el valor que se espera hacia la línea que lo invocó, es decir, línea 23, en la que la variable sum recibe el valor para poder realizar otras acciones si fueran necesarias. En este caso, la única acción es, en la línea 26, mostrar, finalizando el programa en la línea 28. Ejemplo sin argumentos. Observamos el programa. Tenemos cabecera, módulo principal y el módulo sumar. Se inicia en el módulo principal creando la variable sum. En la línea 24 se invoca el módulo sumar, esta vez no tiene argumentos, no hay variables previamente leídas. Y en la línea 4 se activa el módulo sumar. En la línea 6 se crean las variables que se requiere, a, b y c. Línea 9 ingresa el valor de a. Línea 12 ingresa el valor de b. Línea 14 aplica la suma. Y en la línea 16 devuelve el valor obtenido hacia la línea que lo invocó, línea 24. En la que la variable sum recibe el valor. Y en la línea 27 muestra y finaliza el programa en la línea 29. Observe que en ambos programas está devolviendo la variable c. que está declarada como entero, int. Esa es la razón que en la línea 4, al nombre sumar, se le acompaña el tipo de dato según la variable que se está devolviendo. De la teoría a la práctica, usamos módulos para calcular una ecuación. En el ejemplo 1 observamos el programa en el que en la línea 36 invoca al módulo ecuaciones creado en la línea 4. El módulo ecuaciones solicita el valor de la variable x y se aplica sentencias selectivas compuestas if-else para determinar qué ecuación se debe realizar. Finalmente, la ecuación desarrollada está en la variable y. Por eso que en la línea 28 retorna la variable y hacia la línea que lo invocó, línea 36, siendo recibida por la variable ecuac que se muestra en la línea 39. Si te fijas, la variable y está declarada como float, por eso que en la línea 4 se invoca al tipo de dato float. En el ejemplo 2, el mismo programa, pero ahora en la línea 11 se crea el módulo leadatof, de tipo función float. Línea 13 se declara la variable dato float. Línea 15 se lee el dato y en la línea 17 se devolverá ese dato hacia el módulo que lo puede invocar. El módulo que lo invoca está en la línea 25 x igual leadatof, el cual recibe el valor enviado desde la línea 17. Se puede seguir implementando módulos como el leadatof, se puede ingresar otras variables x, y, z, etc., que sean float y siempre utilizará ese único módulo leadatof. Ejemplo 3. Se puede cambiar el módulo ecuaciones a procedimiento si, en la línea 20 ya no sería la palabra float, sino void, y en la línea 46 ya no sería return y, sino code y, para mostrar, ya que lo estamos cambiando a procedimiento. Finalmente, en el principal, en la línea 53, ya no se necesitaría la variable res, porque ya no estaría devolviendo, y, por lo tanto, en la línea 51, 55 y 56, tampoco ya no se necesita, se podría eliminar. De esa manera, se cambiaría a procedimiento. Conclusiones. Modularización de programas son segmentos de programa independientes y reutilizables. Pueden pasar parámetros, es decir, variables, por valor y por referencia. Y pueden ser de tipo función, que devuelve un valor, y procedimiento, que no devuelve valores, tal como observamos en el programa. Gracias.